Hola chicos, ¿cómo están? Voy acá en Tiger9, vamos a continuar con Minecraft Tales, episodio 1 Vamos a ver, ¿cuál es? ¿Por qué no quieres escucharme a mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Puedo decir en el estilo de charada? Te prometo, eso es la última cosa que quiero que te haga Cuatro palabras, seis palabras, parece que es un monstruo en el chmismet ¿Puedo? Espera, tengo una pregunta para ti ¿Puedo decirme, señor? Tienes que esperar tu turno ¿Puedo decirme primero? ¿Tienes realmente crees que alguien puede ser genial? ¿Con suficiente trabajo de duro? Sí, ¿Eso es donde me fui mal? ¿No trabajé suficiente? ¿Ivor? ¿Eso realmente tú? ¿Quién será? ¿Cómo se puede interrumpir así? Ese tipo nos atacó ¿Es el hombre que nos atacó en el baño? ¿Quién me gustaría decir que estaba sorprendido? Si es lo sorprendido que tú quieres, estás en un placer ¿Por qué no les digas la historia real, Gabriel? Veo que el tiempo te ha hecho triste Y se ha hecho a ti un demonio más grande Ahora estas personas les prometen la felicidad Y estoy listo para entregar Si alguien lo detenga ¡No! ¡Falta uno! ¡Falta una! ¡No! Esto sí que es complicado Esto es muy complicado Muy muy complicado la verdad chicos No sé qué vamos a hacer la verdad ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! Primero es que hay que pasar esto Tengo que estar atento Atento, 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 atento Atento, atento, atento Shai, atento Shai, atento, 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 atento Nunca, nunca había perdido una de estas jugas ríper Y... Primera vez que lobo Yo creo que ni siquiera él puede hacerle algo Aunque tenga el mejor ser del universo ¡No! ¡Falta uno! ¡No, no, no, no! ¡Es después de mí! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Mira a él! ¡El poder es mi alguien! ¡El poder es mi alguien! ¡No puede hacer más! ¡A igual! ¡No! ¡No se va a ir! ¡Y este jugador va a seguir agajando fuerza! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Esa es la poción No, 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 no No, esa es la poción que sacó No Tira la poción Tira la poción Tira la poción Tira la poción ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya estamos! ¡Estamos fritos! Ya no hay nada que hacer Sinceramente Hay que tratar de defenderlo lo mayor posible ¡Vamos! ¡Ahhh! Vamos a tirar Eso ¡No! No, no vas a poder ganarlo Pero vamos a ayudarte ¿Y qué haces más fuerte? ¿Me ayudarán? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! Pero ¿qué tiene que suceder después? ¡No puedo hacerlo solo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No puedo hacerlo rápido chicos! Si no No vamos a lograrlo Entonces Voy a A parar un poquito esto Voy a arreglar la configuración El audio Está muy muy fuerte Y No Volver al menú Si No Aplicar Renovar el juego Entonces Ahora sí chicos Ahora sigar sí ¡Wow! Se ha transformado en un monstruo gigantesco Es demasiado grande Ahora ya sí Ficó muy difícil de De poder defender la verdad No 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 Nadie nos va a ayudar Así que tenemos que tratar de hacerlo solos Esa W para avanzar Vamos 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 ¡Vamos! Se está llevando a tu voz y pasó Y eso no es nada bueno, la verdad ¿Vamos a saltar eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Nos va a arrasar, nos va a llevar Manténgase juntos, ¡ayuda! Vamos a agarrar la Petra, no la vamos a dejar ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a temernos? Y Gabriel nos está ayudando Genial, genial, genial ¡Bien! Ahí quiere la fortaleza, ahí estamos más protegidos Se está llevando todo a su paso Sí, bueno, ahora estamos bien ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, que se puede! Ah, tengo que agigar, ok, tengo que agigar Tengo que agigar, tengo que agigar, tengo que agigar Tengo que agigar, tengo que agigar Tengo que agigar, ¡uh! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! Pero no lo hice tan mal, la verdad Pensé que le acercó Mantengamos juntos todos Es la idea, ¿no? De que se хочет Oh, 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 ¡Oh...! ¡No! Que estupido Entonces no sé qué lado voy a irme, voy a ir por el lado de... no, de mis amigos. Entonces no sé qué voy a hacer, nos va a llevar, eh, tengo que saltar. Ah, como que últimamente me está costando, ¿verdad los botones? Vamos, muévete. Eso, eso, eso. No, 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 no. Vamos, salta. Adentro del templo, vamos a estar. Están hechos de obsidian, podríamos decir esto, Galipur. Vamos, vamos, vamos. Entren, entren. Y hay un portal de Nether. Aquí hay que usar el encendedor. Sí, hay que usar el encendedor. Vamos, vamos. No, yo voy a llegar a Gabriel, definitivamente. Vamos. Vamos, salta Gabriel, salta. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. Tienes que buscar al resto de los héroes. Y guardarlo con tu vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? Entonces, el amuleto me van a enseñar de dónde está. Y luego... ¡Más mío! No lees jueves, viernes, sábado domingo. Entonces hay que pelear. Vamos a intentar atacarlo. Vamos. Vamos. No. Yo voy contigo. Sí. No, no. Se va a llevar a Gabriel. No, no. Se va a llevar a Gabriel. No, yo lo voy a salvar. Yo tengo que ayudarme. Tengo que hacer algo. Tengo que transportar, Lucas. Vamos por fe, dragón. Vamos por... Vamos, vamos, vamos. No. 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 ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué? Le puedo haber pegado y le puedo haber salvado. Ah, Dios mío. Pocado. Petra todavía está ahí. Me asustaba. Solo por un segundo. ¿Te asustaba? No era mi culpa. ¿Te asustaba y no es tu culpa? Volve, Axel. Tenemos que volver. No. Solo tenemos que esperar. Pensad en lo que estás caminando. ¿Quieres volver? Ella solo necesita más tiempo. Petra necesita nuestra ayuda. Vamos. Tenemos que ir. No. Miren quién está ahí. Lo hubiera pegado, en serio. O sea, sinceramente fue un error mío no pegarle. Va a romper el portal. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Toda tu culpa, hermano. Tú arruinaste todo. No puedes creerlo. No a peor, no. Se lo merece. ¿Qué es eso? La idea es ir a rescatarla Pero no lo verá Están preocupados con tu amigo, es admirable Todos estarán muertos muy pronto Vamos ver si Y vamos a escucharlo Se va a ir el hijo de su madre Se desapareció No, miren atrás No, dios mio No, está lleno Oh, me bajó la alergia chicos A un nivel dios Ya estamos casi con el tiempo del video chicos Así que vamos a dejarlo hasta acá Esto que les haya gustado, ya saben Suscríbanse, dejen likes, comenten Gracias por ver el video Y les veo en un próximo episodio De Minecraft Está lenta, así que nada Más que todo eso Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse Y los veo pronto Este es el episodio 1 O sea, después vamos a hacer Talente games con el episodio 2 Cuando terminemos este Así que eso, cuídense